Hola, es un gusto saludarlos de nuevo en este espacio que se ha abierto para la divulgación del pensamiento, de las ideas y para el debate sano y productivo como es Razón Pública al Aire, que cuenta con el sello de respaldo de esta revista digital de 15 años, Razón Pública, que dirige Hernando Gómez Buendía, a quien estamos también saludando en este grupo. Y hoy vamos a hablar de la reforma laboral con dos especialistas, como es la costumbre en el ámbito de Razón Pública, Juliana Morat, que es abogada y filósofa de la Javeriana y en este momento además directora del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Debo decir también que es codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Ya sabemos por supuesto y damos por hecho cuáles son sus temas de mayor interés. Y Jaime Tenjo, que es economista de la Universidad Nacional. Es además máster en Economía Política y Ph.D. en Economía de la Universidad de Toronto. Y se ha dedicado buena parte de su tiempo a investigar sobre la política social, el mercado laboral, el empleo y el desempleo. Así que les doy la bienvenida a ambos. Tenemos un proyecto de reforma laboral. Ya en los programas anteriores hablamos de la reforma a la salud y hablábamos de cómo se revuelca todo para empezar de ceros. Juliana y Jaime, y empiezo por preguntarle a Juliana, aquí también está sucediendo lo mismo. Se está desbaratando lo que se había hecho por muchos años para arrancar de ceros con el propósito, quizás según el discurso oficial, de hacerlo mejor, Juliana. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Razón Pública, a ti, al profesor Jaime Tenjo, a quien he leído en mis clases doctorales de Economía. Es una autoridad y un gusto y un honor a estar compartiendo este escenario con él. A la pregunta que me haces, yo creo que no, no es lo mismo que encontramos en la reforma a la salud. Dentro de este proyecto de reforma encontramos unas propuestas de regulación que atienden a las promesas del presidente cuando era candidato. Creo que eso es importante. Retoma muchos asuntos. No se inventa, no parte de cero como lo puede hacer la reforma a la salud, sino que retoma muchos asuntos de normativas anteriores. Toca temas importantes del mercado laboral en Colombia, como por ejemplo las plataformas, el trabajo de los migrantes. Creo que ahí tiene un gran trabajo, es un gran artículo que tiene el proyecto de reforma. Sin embargo, aun cuando afirmen, por supuesto, que no es un revuelto, es preocupante porque incrementa costos laborales. Y esa ha sido la gran preocupación del sector empresarial y lo que han reclamado desde muchos lados el sector empresarial. Sin embargo, y para concluir mi intervención con esto, me parece interesante el tono del Ministerio de Trabajo. Si comparásemos con el Ministerio de Salud, creo que el Ministerio del Trabajo está abierto al diálogo y está escuchando a los actores. Entonces, podría decir que es una reforma, un proyecto no concluido, sino que es un proyecto que se está construyendo en diálogo con diferentes actores y en donde además nos han invitado a la academia a participar. Hablaremos entonces de este tema de costos y de sus efectos económicos en favor o en contra del empleo. Jaime Tenjo, a quien le voy anunciando para que active su micrófono en este momento, ¿para usted estamos frente a un revolcón laboral en materia de legislación laboral? No, yo estoy muy de acuerdo con Juliana. Me parece que ella tiene toda la razón, que no está, no, la actitud del Ministerio, el tono y el contenido de la reforma, pues, no son, no es un revolcón, no es borrón y cuenta nueva, sino todo lo contrario. Y para mí, en alguna medida, eso es un problema, no porque yo quiera que se haga un revolcón y un borrón y cuenta nueva, sino que me parece que seguimos trabajando con enfoques un poquito ya más viejos, de los cuales me gustaría hablar más adelante, en el sentido de que no estamos como aprovechando los nuevos enfoques sobre la política laboral y cómo se hace un mercado más flexible, pero protegiendo al mismo tiempo los ingresos de los trabajadores. Entonces, me parece que es volver atrás en gran medida, recuperar algunas de las cosas que perdieron los trabajadores en reformas anteriores, que no es borrón y cuenta nueva, pero que se perdió la oportunidad como de mirar algunas cosas nuevas, aunque se miran algunas, como mencionaba la doctora Juliana, el caso de los migrantes, de las plataformas, etcétera. Pero como filosofía de política laboral, me parece que nos mantenemos con las mismas ideas de hace 50 años o algo así por el estilo. Yo le voy a pedir un favor a Juliana en favor de quienes están viendo este programa y de pronto han tomado algunos aspectos, han escuchado decir algo de la reforma laboral, pero no necesariamente todos sus puntos. Si tuviera que decir cinco o seis puntos fundamentales que incluye esta reforma a manera pedagógica, ¿qué nos diría Juliana? Claro que sí. Bueno, trae una primera parte que es un tema de principios y de estabilidad laboral. Entonces, en principios nos agrega unos principios que se han desarrollado jurisprudencialmente, que han desarrollado nuestras cortes y que se han establecido en el mundo de las pensiones y la salud. Los trae al mundo del derecho laboral. Es el ejemplo de, por ejemplo, la redundancia, la condición más beneficiosa, que es un principio que aplica en pensiones y ha sido de los más criticados en derecho laboral porque abre la posibilidad que se aplique cualquier norma más favorable al trabajador, aún no sea la inmediatamente anterior, es decir, la inmediatamente derogada, sino cualquiera hacia atrás, que es un peligro en términos de abogados, lo que se denominaría inseguridad jurídica. Esa es una primera parte de principios, que además han prendido, hecho prender las alarmas en el debate público porque, como traen nuevos principios, al ser principios que están regulados en la Constitución, nos ponen el escenario de pensar en un trámite estatutario, al menos esta parte, muy cercano a lo que pasa en salud, a la discusión que teníamos en salud, esa parte. Estabilidad laboral, que ha sido otro punto muy importante, muy sonado, nos trae algunos fueros de estabilidad laboral reforzada, que son estos grupos poblacionales que tienen una protección mayor, que se traduce en no poder ser desvinculados tan fácil como el resto de los mortales, sino que suponen o que requieren permisos previos, unas justas causas, unas causas objetivas. Los establece, pero no establece todos, establece algunos. Frente a ellos, además, cambia un punto y es que para poderlos desvincular, ahora se necesita adelantar un proceso judicial para que un juez sea el que me autorice la desvinculación cuando encuentre probado una justa causa. No existía eso con varios. Los que más estabilidad tenían exigían un permiso ante el inspector del trabajo, pero no ante un juez laboral. Esto ha sido criticado y por otros ha aplaudido. Este es un segundo punto. Tercer punto, establece como regla general el contrato a término indefinido. También ha sido una de las grandes críticas que ha presentado el empresariado, porque al establecerlo como regla general, digamos, esta regla ya existe, pero establece un elemento adicional de estabilidad y es que el trabajador más o menos nunca se va a poder despedir a menos que se tenga una justa causa. Esto daba cierta flexibilidad al empresariado. Yo te puedes vincular, así no tengo una justa causa, pero te indemiso. Entonces, convierte una estabilidad laboral que era excepcional en la regla general. Una gran crítica. El tema de trabajo suplementario, cuarto punto, también clave en esta reforma es la jornada extra. Quinto punto, incrementa la indemnización de despidos sin justa causa. Cambia y vuelve un esquema parecido al que teníamos, como lo dice el profesor Jaime, hace 50 años. Regulación diferencial para algunos sectores, como un sexto punto, ahí me permito tomarme unos puntos adicionales, pero creo que son claves. El servicio doméstico, el trabajo en plataformas y el trabajo para migrantes. Y en la parte de derecho laboral colectivo, que es lo que regula las relaciones entre empleador y organizaciones sindicales, trae varios puntos. Prohibición de pactos colectivos, que también ha prendido las alarmas, y la negociación por rama o actividad económica. Es decir, la negociación se tiene que dar entre sindicatos y empleadores de una rama económica para establecer consensuadamente las condiciones de la respectiva rama. Eso ha sido también criticado porque en la rama encontramos diferentes empresas. Entonces, no es lo mismo exigirles unas condiciones económicas o laborales a una gran empresa de uno a la tienda de la esquina. Y esto ha sido, digamos, una gran crítica. Creo que esos son los siete puntos que yo por ahora rescataría. Por supuesto hay más, pero de las primeras lecturas creo que esos son siete puntos para informar a quienes nos van a ver. Sí, y quedan por ahí pendientes para que los hablemos luego también el tema de la jornada laboral, del dominical, de los contratos de prestación de servicios. Pero quiero aprovechar entonces para preguntarle a Jaime Tenjo si esta recuperación de lo que los sindicatos llaman las reivindicaciones que existían en el pasado pueden llevar efectivamente a que se garantice una estabilidad laboral, que finalmente es el argumento que se da. Bueno, pues probablemente algo de esa estabilidad sí se va a recuperar, se va a aumentar, porque yo creo que de todas maneras hay bastante estabilidad laboral en el momento. El punto, el punto importante es si la estabilidad laboral tal como parece concebirla el proyecto de ley es beneficiosa para el país, para el empleo, para la generación de condiciones laborales favorables, etcétera. Y yo creo que ahí hay un cuestionamiento bien importante, porque uno de los mecanismos que ellos usan es hacer muy difícil el despido de trabajadores. Es decir, prácticamente, como decía Juliana, prácticamente tiene que haber causa justa y de resto prácticamente... Ni siquiera con la violación de los reglamentos internos del trabajo. Ni siquiera con la violación de los reglamentos internos del trabajo, eso es cierto. El problema es que cuando es muy difícil terminar una relación laboral, los empleadores, pues van a comenzar a pensar que tal vez no es aconsejable iniciar la relación laboral. Entonces, si es muy difícil despedir trabajadores, pues los empleadores van a decir, pues yo no voy a contratar trabajadores. Y más bien voy a buscar tecnologías que me permitan mantener la producción, atender el mercado, pero digamos con más capital, con robots, con tecnología diferente o lo que sea. Y entonces eso puede generar un efecto grande sobre el empleo, un efecto que obviamente no se va a ver al otro día que se va a poner la reforma, sino es algo que se va a ir construyendo a través de los años, porque pues habrá que hacer nuevas inversiones, etcétera. Pero que en el largo plazo va a ser nuestro mercado laboral menos dinámico en términos de generación de empleo, por lo menos de empleo formal. Probablemente van a haber empleos informales o lo que sea, pero si lo que se buscaba era formalizar la economía, yo creo que por ese camino lo que van es a informalizarla aún más. Y por eso es que decía que me parece que la filosofía de proteger el empleo no es la mejor filosofía para proteger a los trabajadores. Voy a aprovechar. Ah, bueno, sí. Precisamente, pues me decía Jaime Tejo preparando esta conversación que habría que pensar en una reforma que mirara más hacia el desarrollo del país que hacia el crecimiento o hacia la revitalización de los sindicatos. Sí, pues hablábamos algo de eso. Es decir, yo creo que lo importante para los trabajadores y la clase trabajadora es mantener sus ingresos. La filosofía que hay en este momento, o por lo menos la que parece haber en la legislación laboral, es que la forma de mantener o de proteger los ingresos de los trabajadores es protegiendo el empleo. Y por eso se hace tanto de énfasis en hacer muy difícil el despido de trabajadores, pues poniendo todo tipo de trabas, etcétera, al despido. Pero hay otros sistemas. Por ejemplo, uno puede tener un sistema donde no sea tan difícil despedirle a los trabajadores, pero de todas maneras se protege el ingreso de los trabajadores con un buen sistema de seguro de desempleo, por ejemplo. Un sistema en el cual si el trabajador queda desempleado, pues sabe que tiene tiene seis meses, cinco meses o lo que sea de ingresos garantizados. No al mismo nivel, pero a un nivel que le permita vivir de una manera más o menos adecuada y que aquí en Colombia no hemos logrado montar. Entonces, cuando yo digo que estamos todavía trabajando con ideas viejas, pues esas ideas viejas es que la de proteger el ingreso de los trabajadores implica proteger el empleo. Pero hay nuevos enfoques, pues no son tan nuevos ya, hace mucho tiempo fueron desarrollados en otros países, como el de organizar un buen seguro de desempleo y una buena red de protección social que le permita a los trabajadores tener ingresos en caso de perder el empleo. Y eso le permite también a los empleadores ser mucho más productivos porque pueden hacer cambios más fácilmente, pueden mejorar la eficiencia, los procesos productivos, etcétera. Todo esto lo que hablan los economistas de la destrucción creativa es muy importante, donde se destruyen empleos que son ineficientes, pero se crean nuevos empleos, probablemente en otras partes, que son mucho más productivos y mucho más eficientes. Muy bien. ¿Algún comentario, Juliana? Sí, sobre esto que dice el profesor Jaime, hay una regulación, ahí tocaría preguntar y creo que ahí tocaría hacer análisis económicos. Hay una regulación que salió, si no estoy mal, ese fue el ministerio de Rafael Pardo en el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el mecanismo de protección al cesante. El mecanismo de protección al cesante aparentemente es una regulación interesante porque lo que hace es dar la oportunidad voluntariamente al trabajador de trasladar lo que se ha ahorrado en cesantías a este mecanismo de protección al cesante. Si usted aplica este mecanismo con otros requisitos, trasladando lo que ha ahorrado en cesantías, durante máximo seis meses va a tener cobertura en pensiones, eso significa cotización al sistema de pensiones, cotización al sistema de salud, lo que es súper bueno porque no suspende la cotización y si llega a tener una incapacidad, pues se la van a pagar. Tiene la posibilidad de tener subsidio familiar, que es el que reconoce en las cajas de compensación familiar para quienes ganan creo que hasta cuatro salarios mínimos, también muy positivo para los salarios más bajos en el país, que además son la gran mayoría. y además le dan un subsidio al desempleo que se traduce en esa plata que usted traslada de cesantías más un subsidio estatal que se suma a estas cesantías y que va a ser mayor a medida que el salario sea menor y cuando las cesantías usted las haya, digamos, lo digo nuevamente para que no quede tan enredado, este subsidio estatal que se suma a lo que usted traslada de cesantías, premia a quienes ganan menos y a quienes han optado por trasladar las cesantías tiempo atrás. Entonces, si usted decidió trasladarse al mecanismo de protección al cesante hace mucho tiempo, el subsidio va a ser mayor. Este mecanismo me parece interesante porque está limitado, es una combinación entre subsidio y aporte por parte del trabajador, pero hay graves problemas en su aplicación porque algo está pasando que muy poca gente está accediendo al mecanismo de protección al cesante. Esos datos sí existen, pero toca estudiar es qué pasa, la gente desconoce estos mecanismos, creería que el gobierno también actual desconoce este mecanismo, sería la oportunidad tal vez para, siguiendo el hilo argumentativo del profesor Jaime, es, pues, si queremos dinamizar, aprovechemos tal vez esa figura. Entonces, creería, para aportarle a la discusión, hay figuras muy interesantes de gobiernos pasados que estamos ignorando, que podrían ser muy interesantes retomar en esta reforma como esa que te estoy diciendo. Y muchas gracias. Lo veía en su artículo, Juliana, de Razón Pública, que está en este momento en circulación en la revista digital, por ejemplo, lo de la reducción de la jornada laboral, que está incluida en este proyecto, pero que ya estaba prevista. Ya se había previsto de manera progresiva la reducción, por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Pero eso suena como bien la reducción de la jornada laboral, lo mismo que el regreso al recargo nocturno, o que lo dominical, aparentemente desde el punto de vista del trabajador no sonaría bien. ¿Qué opinan ustedes, Jaime y Juliana? Bueno, lo que se conoce de los pocos estudios que se han hecho en otros países, en Europa, por ejemplo, es que esas reducciones de la jornada laboral han venido acompañadas de aumentos de productividad y que en el fondo han beneficiado a la economía y a los trabajadores. Lo que pasa es que depende mucho del contexto en el que se apliquen esas reducciones. Entonces, simplemente bajar la jornada no creo que de por sí vaya a ser suficiente. Yo creo que hay que mirar a otra serie de factores para tener en cuenta. Y con respecto a lo que decía la doctora Juliana, sí, lo que hizo el doctor Rafael Pardo, yo creo que es lo que más se ha acercado a la construcción de un seguro de desempleo. Yo tuve la fortuna de trabajar un poquito con él en ese tipo de cosas. Y yo creo que es como lo más cercano que se ha hecho. El problema de las cesantías es que no funcionan como un seguro y que la gente los usa para muchas cosas. Entonces, no aprovechan esa posibilidad que existe porque muchas personas usan las cesantías para educación, lo cual no está mal, pero pues no fue para eso que fueron creadas, para consumo en general, para muchas cosas. Es muy fácil sacar las cesantías a los 15 días de que se las han consignado y eso realmente sucede. Y entonces no funcionan como un sistema de seguro. Un seguro es pues como algo que lo protege a uno en caso de que pues contra riesgos y que si en algún momento el riesgo se materializa, pues uno tiene algo de seguridad, como un seguro de accidentes de un carro. Uno paga el seguro y si alguna vez tiene un accidente, pues el seguro le compensa el costo del accidente. Y más o menos así sería un sistema de seguro de desempleo. Los que nunca tienen desempleo, pues no tendrían que incurrir en esos costos, pero las personas que de casualidad quedan desempleadas, pues están protegidas. Pero así no es que funciona el sistema. Aunque esa era la idea original de lo que se había planteado cuando se creó el seguro de desempleo que existe en este momento, que es una cosa muy pequeña y muy minúscula. Sí, yo quiero saltar de tema en tema para llegar a uno que es de mucho interés, cada día más porque más la gente que acude a este instrumento y cada vez más las entidades, sobre todo públicas, que lo usan y es el contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes a la reforma frente a este punto en particular? Juliana Brato. Bueno, creo que pues para empezar con el sector público, hay ahí algo que quisiera resaltar de lo que está haciendo este gobierno y es reconocer el grave problema que existe de que se ha vuelto la regla general, el contrato de prestación de servicios en el sector público. cuando la práctica y la realidad nos muestra que debe tratarse de un vínculo reglamentario porque hay subordinación, hay cumplimiento de las condiciones mínimas de modo tiempo y lugar. Entonces me parece eso importante, ese llamado que hace el gobierno de un problema hondo, de un problema además reprochable porque el Estado, si es el que exige el cumplimiento, es el garante de los derechos, debería saber ser también el ejemplo. Eso por un lado, quisiera como resaltarlo. Y de lo que trae la reforma, yo creo que, y concretamente el artículo 17, que es donde está esto, dice que no podrá usarse todavía, yo creo que la redacción es muy poco clara cuando la actividad o para actividades permanentes de la empresa. Esto podría impactar evidentemente la flexibilidad que merece o que debe existir en el mercado laboral, pero además presupone que en los contratos de prestación de servicios la temporalidad es el criterio que nos va a permitir hablar de subordinación. Y eso no es así. La Corte Constitucional y Suprema llevan una tradición muy larga de una jurisprudencia muy seria, muy rigurosa, explicándonos, armando, desglosando qué es la subordinación. Entonces creo que ahí es un tema problemático, pero se puede ajustar. Y creo que el ministerio está abierto a eso. Por supuesto, todos condenamos que el contrato de prestación de servicios sea mal empleado, que pasa, que muchas veces lo usamos para encubrir relaciones laborales, por supuesto, pero no sé qué necesidad hay de establecerlo legalmente si ya jurisprudencialmente la Corte lo tiene. Este establecimiento, este artículo reducido, lo que puede hacer es ir en contravía de una jurisprudencia rigurosa, muy clara de la Corte Constitucional y Suprema. Y puede desincentivar el uso del contrato de prestación de servicios que muchas veces, bien empleado, permite las dinámicas importantes del mercado laboral. Porque hay muchos contratos que, por supuesto, no son contratos de trabajo, sino contratos de prestación de servicio que merecen otras protecciones como en seguridad social. Por supuesto que sí. Que eso lo reconoce la reforma en dos artículos, pero pues me imagino que lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, me quedo con eso. Bueno, pues ya vamos aquí como redondeando. No sé si Jaime quiere comentar algo sobre el tema del contrato de prestación de servicios y lo que contempla la reforma laboral sobre eso. Pues el principal comentario es que me parece que lo que dice Juliana es muy cierto y que sí es importante hacer un cambio de ese tipo. Ahora, si es necesario hacerlo legalmente cambiando la ley o si simplemente se decide obedecer lo que hay, pues eso es otra cosa. Ahora, lo que sí es cierto es que este tipo de contratos se ha prestado para todo tipo de abusos, sobre todo en el sector gobierno, como decía la doctora Juliana, que es supuestamente el que debería hacer cumplir la legislación. Y hay montones de anécdotas que se pueden contar, pero dentro de las cosas que uno ve es que son personas que trabajan sin tener una jornada laboral definida, simplemente trabajan lo que les exigen, no tienen dominicales, no tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen ninguna protección de ningún tipo. Hacen unas contribuciones a seguridad social a partir del 40% de sus ingresos, lo cual se supone que es una ventaja porque las contribuciones serían menores, pero lo cierto es que al hacer contribuciones menores también tienen beneficios menores. Por ejemplo, si se llegan a enfermar y tienen que pedir una licencia de enfermedad, lo que les va a reconocer la EPS es el 40% de lo que ganan de todas maneras o van a liquidar sobre ese tipo de cosas. Y la otra cosa es que se decía que la gente como que no exigía que se cumpliera la legislación laboral y las regulaciones, pero lo que pasa es que estos son trabajadores que están muy atemorizados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos en muchas ocasiones y, por ejemplo, me he dado cuenta de que hay personas que se acaba un contrato, le dicen que se los van a renovar, pero se demoran dos o tres meses renovándole el contrato y mientras tanto el trabajador trabaja gratis porque le da miedo simplemente dejar de trabajar porque entonces de pronto no le renuevan el contrato más adelante. Y que además son el combustible de los políticos también. El combustible de los políticos también. Entonces, yo creo que esta es una fuente de muchas injusticias que sí se deberían acabar. Ahora, si hay que cambiar la ley, no sé, los abogados sabrán más de eso, pero probablemente simplemente es cuestión de hacer cumplir lo que hay. Jaime, yo quiero preguntarle a Juliana sobre los dos puntos que decía ella que seguramente íbamos a los más adelante para no dejarla con eso pendiente. Y ahora les hago una pregunta sobre el tema económico y le damos la palabra también a Hernando Gómez Buendía. Entonces, esos puntos, Juliana, que usted decía que quería tocar. Listo. Quiero agregar solo un tema a lo que dice Jaime, y es que lo discutíamos hace un par de días con otros colegas profesores del departamento. Quiero traerlo porque me parecía atinado para que después no se quede y es la jurisprudencia de la Corte Constitucional al menos no se puede controvertir porque yo era de la idea de los fueros de estabilidad han sido perjudiciales o han perjudicado a los grupos que se busca proteger porque genera unos costos. Y hablando con mis colegas me decía simplemente no se puede porque la Corte Constitucional ya ha establecido una línea. Entonces lo traigo por lo que dice Jaime de más bien cumplamos lo que hay que no se puede dejar de cumplir ya tenemos que cumplir eso por un lado y los dos puntos que me parece interesante la reforma que no superita a que exista un contrato de trabajo admite que puede haber contratos trabajadores autónomos no es muy clara con definir trabajadores autónomos entendería que con ellos se puede suscribir un contrato de prestación de servicios hay como unas incoherencias ya de rigor técnico que tiene que pulir la reforma pero dice concretamente con los trabajadores de plataforma así no haya un vínculo laboral es decir no tenemos que dar la vuelta para demostrar que es un vínculo laboral que es una discusión gigante si hay subordinación o no el contratante se vuelve garante de la cotización a la seguridad social y es el obligado a cotizar eso es supremamente valioso eso es no laborice no laboralice esa relación simplemente garantice la cobertura en seguridad social eso es positivo y hoy estaba también discutiendo y se va a incluir también para las webcams que me parece genial porque Colombia tiene un mercado de webcams creo que es el segundo más grande después de Ucrania si no estoy mal y entonces eso podría robustecer las finanzas de la seguridad social brindarle protección a plataformas y webcams aprovechando que nosotros somos un mercado súper potente y súper grande aquí en Colombia sin necesidad de laboralizar las relaciones entre plataforma y trabajadoras webcams o de plataformas esos eran los dos asuntos que quería que estaba pensando y según las investigaciones ustedes han hecho los análisis de cifras a lo largo del tiempo cuando ha habido flexibilización de las normas laborales en Colombia porque efectivamente la ha sabido si ha respondido la economía si han respondido los agentes de la producción a esa flexibilización generando más empleo y esto es básicamente como que de un sí o no pero si quieren obviamente ampliarlo pues desde luego que pueden hacerlo Jaime bueno Juliana cita en su artículo de razón pública de esta semana un trabajo o dos trabajos el de Adriana Kugler y el de Jairo Núñez pues el de Adriana Kugler se refiere pues el gran cambio que hubo por allá en los años 90 que fue un cambio muy grande en el mercado laboral colombiano y ella concluye que sí que hubo mayor flexibilidad y probablemente se generó mayor empleo y es un trabajo pues muy respetado que que probablemente muestre muy bien lo que sucedió el de Jairo Núñez pues parece indicar que o presentar resultados en el mismo sentido pero hay otros trabajos como un trabajo de Juan Carlos Guataquí que analizó específicamente lo que pasó con la reforma de la ley 789 del 2002 creo que era y lo que lo que ellos encuentran porque es un trabajo de la Universidad del Rosario lo que ellos encuentran es que prácticamente no se generó nada de empleo hay otro trabajo de de desarrollo ya no me acuerdo cuáles son los los autores que trataban de ver qué efecto tuvo los cambios que introdujo Mauricio Cárdenas cuando fue ministro de Hacienda como en el 2012 o en el 2000 algo así por el estilo que disminuyó las los aportes a a salud entiendo y ese trabajo encuentra que no se generó más empleo pero sí se disminuyó un poco la informalidad desafortunadamente en Colombia no tenemos muy buenos estudios yo no digo que estos no sean buenos lo que pasa es que no tenemos buena información para hacer buenos estudios entonces no es falta de capacidad de los investigadores sino falta de información Colombia es el único país o no el único país pero uno de los pocos países que no tiene un sistema de estadístico que mida la demanda por trabajo tenemos muy buenas encuestas de hogares que son una medición de la oferta pero para poder ver los efectos que tienen este tipo de medidas sobre la economía tenemos que ver cómo afecta la demanda por trabajo y no tenemos ese tipo de información y entonces no ni siquiera tenemos información consistente sobre vacantes disponibles entonces todo eso hace que los estudios sean muy limitados ahora cuando uno mira a estudios que se han hecho en otras partes del mundo con información un poquito más más adecuada lo que se encuentra es que realmente la demanda por trabajo en el corto plazo reacciona muy poco ante los cambios salariales o cambios de costos es decir estamos hablando de demandas relativamente inelásticas y quiero señalar que estamos hablando de una reacción de corto plazo porque en el largo plazo ya cuando los empleadores tienen opción de ajustar la tecnología y otra serie de cosas pues el efecto puede ser un poquito más grande y en general lo que afecta en el corto plazo la demanda el efecto más grande viene es de de la de lo que puedan producir es decir que tanta demanda hay por los por sus productos entonces aunque el salario mínimo suba mucho si hay mucha demanda por los productos que los empleadores están produciendo pues van a generar más empleo es decir si necesitan más trabajadores contratan los trabajadores que necesitan o viceversa en el corto plazo entonces lo que yo diría es que el todas estas medidas que se han planteado de aumentar los los costos de despido la definición del de jornada nocturna todos estos costos que se van a implementar el aumento en los dominicales todo esto probablemente van a tener un efecto sobre los costos laborales y eso en el corto plazo puede tener efectos relativamente pequeños no los vamos a ver muy rápidamente pero en el largo plazo si pueden tener efectos muy grandes en términos de de tecnologías que usen más capital sobre todo ahora que que toda la tecnología informática se presta mucho para para implementar nuevas nuevas formas de producción la robotización etcétera todo ese tipo de cosas si Juliana la ecuación para usted si es exacta en el sentido de que si hay más flexibilidad puede haber más empleo y que si se disminuye la flexibilidad pues se disminuye las posibilidades de generar desempleo yo creo que estoy plenamente con el profesor creo que los estudios son los mismos los que él mencionó los mismos que yo tengo agregaría unos cuantos que evalúan el impacto de la reducción de esta reforma tributaria del 2012 que exonera el pago a SENA e ICBF y aportes a salud en el 8% 8.5% que tuvo un impacto muy positivo para disminuir brechas salariales en la ciudad es un trabajo que hicieron Paula Herrera y Adrián Carlatti también profesores de la facultad de economía y hay otro par en la misma línea pero todos los estudios pues son así el impacto en el empleo no es el esperado al comienzo tiene impacto positivo en otros temas en formalidad en condiciones de trabajo como por ejemplo disminución de horas de trabajo y otro tipo el reconocimiento de prestaciones sociales también pero me parece muy interesante lo que dice el profesor Jaime que eso no lo había y suscribo y es en el largo plazo puede tener un impacto importante luego yo creo que la ecuación si es sencilla yo creo que la ecuación es ahí positiva de hay que buscar es más bien que flexibilizar y cómo proteger y yo soy de la línea que debemos proteger es a través del sistema de seguridad social para evitar todas las vueltas que damos para laboralizar relaciones de pronto yendo en contra de sentencias de la corte constitucional y exponiendo al proyecto de reforma una demanda de inconstitucionalidad que va a hacer que en dos meses se caiga muy bien pues vamos a saludar a manera de despedida al director de razón pública y fundador Hernando Gómez Buendía ya he escuchado aquí a los especialistas que publican también en la revista razón pública Hernando yo como todo nuestro público he aprendido mucho he seguido con mucho interés las presentaciones de dos expertos yo creo que son las personas más expertas que haya sobre este tema en Colombia y solamente a manera de reflexión creo que estaríamos de acuerdo en varias cosas primero la reforma tiene muy buenas intenciones de disminuir los abusos y mejorar las condiciones laborales de la gente que hoy está empleada eso es así la reforma sin embargo es un intento de echar hacia atrás los cambios que empezaron en 1990 la ley 100 de 1990 inició el proceso de flexibilización o de liberalización del cabo de trabajo esa fue la reforma neoliberal por excelencia cuyo oponente fue Álvaro Uribe el que luego sería presidente y cuya ley 78 19 2002 acabó de completar la flexibilización del mercado laboral lo que la ministra está haciendo y es comprensible por su origen y sus convenciones es recuperar las reivindicaciones anteriores de los trabajadores que vienen de la época dorada del sindicalismo colombiano que son conquistas eran conquistas laborales que favorecían a fundamentalmente trabajadores sindicalizados que eran y siguen siendo la minoría mejor remunerada de los trabajadores colombianos entonces la reforma trata de restablecer esas condiciones adecuadas para esos trabajadores el problema de esa reforma es que el mundo cambió y cambió desde antes de 1990 pero por lo menos desde 1990 y entonces ahora está una economía completamente distinta donde es mucho más difícil mantener estabilidad laboral mantener esa forma de contrato de trabajo sencillamente por la globalización y la competencia internacional eso por ejemplo significó el debilitamiento del sindicalismo que bajó del 15% al 3 o 4% de la población económicamente activa entonces digamos y es lo que insiste el profesor Tenjo que es un experto en estas materias lo malo de esta reforma es que se trata de reconstruir el pasado en vez de aprovechar el presente y las posibilidades que da el presente mencionó un ejemplo estupendo de eso que es el seguro de desempleo en Estados Unidos y en Europa y en muchas partes existe el seguro de desempleo que a veces paga el Estado o pagan contribución a los trabajadores pero es un seguro para el que queda desempleado como explicó Jaime T aquí se inventó una cosa que se llama cesantía que se llama así porque era para la cesantía la cesantía quiere decir en castellano perder el trabajo que era cesante la cesantía era para el momento en que el trabajador quedara desempleado pero aquí no pudimos con eso primero lo admitimos para vivienda y después para cualquier cosa y la cesantía es simplemente un sobresueldo que la mayor parte de los trabajadores retiran cada año para aumentar sus ingresos eso no es un seguro de desempleo es lo que pasa con la legislación colombiana y creo que ese ejemplo es muy claro entonces en conclusión usted quiere aumentar la formalidad hay dos maneras de aumentar la formalidad una la más fácil es bajar las exigencias de la ley entonces nos formalizamos simplemente porque la ley ahora no exige nada entonces todos somos formales todo es legal porque la ley no exige nada o sube las exigencias y entre más suba las exigencias más trabajadores informales va a haber y lo que pasa con esta reforma es exactamente lo mismo sube las exigencias algunos trabajadores de beneficio pero la consecuencia predecible es que aumenta la informalidad porque los cambios en la ley no cambian las realidades económicas sería un poco a manera de conclusión pues de mi parte lo que creo que está muy interesante en conversación realmente hemos trabajado sin duda y es realmente un lujo tener estas opiniones tan calificadas tan expertas como es un lujo esperamos nosotros que para quienes nos ven y nos escuchan por las distintas plataformas pues estamos tocando los temas neurálgicos los temas cruciales con las personas que son pues muchas gracias a Juliana Moral que es la directora del departamento de derecho laboral de la universidad javeriana ya la escucharon ustedes especialista en este tema y a Jaime Tenjo economista de la universidad nacional también profesor de la javeriana y por supuesto cerrando aquí con broche de oro a Hernando Gómez Buendía director de razón pública muchas gracias Juliana muchas gracias Jaime muchísimas gracias Jaime Fernando muchas gracias muchas gracias a ustedes es un gusto siempre y a ustedes a ustedes todos quienes nos siguen por las distintas redes plataformas en fin aquí estaremos para conversar sobre lo que les interesa necesitan saber muchas gracias también a todos gracias ¡Gracias!